¡Qué hermosa es la comprensión! ¡Qué necesaria es la confianza! No se puede vivir sin esas dos cosas. ¡Qué terrible es la confianza! Que te entiendan qué difícil es. Qué difícil es entenderse. Si lo haces bien, no te creen. Si lo haces mal, la duda crece. Y por tanto estas cosas siempre pasan. Cuando eres precisamente sincero. Cuando no escondes nada a nadie. Cuando deseas ser libre como el aire. Cuando no escondes nada a nadie. Cuando deseas ser libre como el aire. ¡Qué hermosa es la comprensión! ¡Qué necesaria es la confianza! No se puede vivir sin esas dos cosas. ¡Qué terrible es la confianza! No se puede vivir sin esas dos cosas. No se puede vivir sin esas dos cosas. vivir siempre con amigos, la confianza es la base de la amistad, sobre todo tiene que vencer la sinceridad, que hermosa es la comprensión, que necesaria es la esperanza, para llegar a que algo sea amor no tienes nunca que perder la confianza, para llegar a que algo sea amor no tienes nunca que perder la confianza.